En el catálogo de las artes escénicas granmenses figuran más de media decena de agrupaciones danzarias, colectivos que enfrentan el reto continuo del éxodo de sus artistas, de modo que incentivar esa creación e insuflar nuevos bríos a sus cultores sean razones que ocupen aquí a especialistas y directivos de la manifestación. El objetivo es aglutinar las manifestaciones danzarias, todo el que sienta necesidad de interpretar la danza, que se acerque, ese es el objetivo de la jornada. Según trascendió en rueda de prensa, en Granma el programa para celebrar el Día Internacional de la Danza incluye propuestas como pasacalle, presentaciones, talleres teórico prácticos, gala y la primera edición del Premio Provincial. Creo que es algo novedoso para nosotros y es importante para que la danza pueda fluir a los niveles que nosotros como institución, como artistas queremos llevar la danza. La jornada, que se desarrollará del 26 al 29 del presente abril, honra esta vez a los 20 años de fundada a la Academia Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño y al trigésimo aniversario de vida artística de Joel Dubois, director del ballet folclórico de Granma. Bueno, realmente para mí es un privilegio que hayan dedicado la primera edición del Festival de la Zona a mí. Eso para mí es un súper compromiso. En este territorio oriental, la primera edición del Premio de Danza reconocerá el desempeño de los más sobresalientes bailarines y bailarinas, así como la mejor puesta en escena. Quienes estudian dicha especialidad también serán estimulados. El Día Internacional de la Danza se celebra cada 29 de abril por declaratoria de la UNESCO y en homenaje a quienes eligieron esta forma de expresión artística. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.